Díganse al centro de Oredo, ¡héchenme ahí un aplauso! Díganse juegos hoy, señores y señores. Díganse de Isulacurri, Díganse de Mafé из Ola, en la victoria, nos brinda el dia de hoy, en un楽 encuentro de poder a poder, bienvenido. ¡Arto! ¡Arto, las prendas, pétala! ¡A toda la suerte, fue calma! ¡Se fue, se fue! ¡Ale, imosäus ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡ ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!